¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la ruina más importante es la de tres mil currantes que no encuentran un jornal. Ruina, ruina la que hay en el campo, en nuestra cartera, ruina la desgracia de nuestras neveras. Ruina, ruina la que tiene dentro un ayuntamiento que no da pa' más. Con una cámara en la mano llegan los turistas, se llevan un álbum repleto de ruina, unos cuantos dulces y poquito más. Cuando este verano lleguen, abrir vuestras puertas, abrir vuestras casas, que pasen y vean lo que es una ruina, pero de verdad. Gracias, abuelo. Ayer escuché como mi padre lo comentaba, gracias abuelo. Les crucé como decían, gracias a Dios, que estás tú, que no tienes nada, que eres tú ahora mismo nuestra salvación, que si te hubieran perdido hasta la casa. Dijeron que eres la pena, que por culpa de ellos gastes tu ahorro, pero yo sé abuelo porque te conozco, que tú lo haces de corazón. Decían que tú compras cada día, todo hasta a mí sucedía, abuelo eres el mejor. Dijeron que estaban llorando, no lo entendía, me imagino que lloraban de alegría, porque es para alejarse que tú estés aquí y no puedas ayudar. Abuelo, cuando sea mayor y tenga mis trabajos, para cuando mi dinero esté ganando, a mis padres también les voy a ayudar. Y te compraré una gorra que salta muy vieja, y un ramo de flores pa' llevar la abuela. Gracias abuelito, gracias de verdad.